¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido Sporting 0, Tenerife 2. Antes de nada, pediros perdón, ¿vale? Porque no subí el postpartido ayer. Lógicamente, siendo el encuentro a las 11, antes de la 1 de la mañana no iba a poder tener el vídeo disponible, así que preferí relajarme, pegarme un lude, hasta las... no sé si te acuerdas tuve jugando la play ayer, esquizo de la cabeza. Creo que hasta las 4 de la mañana, en plan chiflao, porque no era quien iba a dormir, pensando en la putísima mierda de equipo que tenemos, pensando en la putísima mierda de temporada que estamos haciendo y pensando... Segunda B está ahí, está... O sea, está presente Segunda B ahora mismo, está muy presente viendo lo que se ve en este Sporting, pero bueno. Vamos a ir por partes porque hay mucho que hablar, mucho que trazar, yo estoy tranquilo, ¿vale? Me esperé a hoy para estar más tranquilo porque ayer solamente habría salido un vídeo insultando y no quiero tampoco insultar. La gente dice que el alcohol y malo, la droga y malo, evidentemente es malo, pero más malo es ser del Sporting, ya te lo digo. Eso te revienta por dentro, te jode fines de semana, te jode la semana entera. Total, que vamos a hablar un poco de todo porque hay bastante salsa del partido, del entrenador... Por lo visto hubo ayer una reunión en mareo, una especie de reunión allí con unos cubatas de Chile, hablándolo después del partido. Hermanos, ¿qué hacemos aquí? Me imagino a Javierín con losada, con el abogado, allí con Martínez y con Torrecilla. ¡Ey, Litte, loco! ¿Qué hacemos ahora? No te preocupes, bro. Si yo soy el Ranshowman, te salgo con unos PowerPoint, te presento a un entrenador, te traigo a otra, te traigo a Robert Moreno, quedo libre poquetino, si no, bueno, puedo poner a entrenar a mi puta madre también allí, a quien queráis, ¿vale? O sea, no os preocupéis. Están tochados ahí unos gintones, ahí un poco de jamonín bien fino. ¡Oh, cojo, Dios, esta gente! ¡Oigan unos grites ni nada! ¡Oigan, tomad por culo! Es que, maravilloso, bueno, esto pinta como la pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Aquí hay entrenador, pum pum, otro entrenador, pum pum, otro entrenador. Seguimos siendo una puta mierda de equipo, seguimos dando escu por segunda, mirando segunda B cada vez más de cerca. Temporada a temporada nos acercamos más hacia la segunda B que hacia la primera. Torrecilla, cuatro entrenadores va a llevar en tres años, 173 fichajes, apuestas personales, hay que tener un equipazo aquí de la hostia. Hay que tener a Molinero y a Una y Medina de laterales derechos porque no podemos aspirar a nada más. Bueno, yo ya, Yuka, que ofrecí en cinco millones y no me tengo ni a mi puta madre al portero vacía, pues ya lo que hay, ¿vale? O sea, son cosas que me empiezan a entrar al cerebro y ya me peta la neurona. ¿Qué queréis que os diga el Tenerife? El primer tiro a puerta que hacía de penalti, ¿vale? El primer tiro a puerta que hacía en la segunda parte de penalti después de que el VAR, oye, pues entrase y decidiese que era penalti. Puede ser penalti, puede no ser penalti, yo veo penaltito, ¿vale? Vosotros veréis penalti, veréis la segunda amarilla, veréis la expulsión. También hay una jugada acto seguido en el otro área en el que agarran a Jurjevic y se ve la camiseta como se estira, ¿vale? O sea, parecía un puto chicle estirándose la camiseta, pero ahí no entra el VAR a revisar nada porque no interesa, porque somos el Sporting, no nos entró el VAR a favor ni una puta jornada, no nos pitaron un penalti a favor y no estoy llorando de los árbitros, pero es que ya cansa, o sea, ya apesta esta mierda, o sea, apesta que el VAR siempre entre en un sitio y nunca entre en el otro. Es que me da la puta risa, no sé a quién perjudica esto, no sé a quién interesa y que el Sporting entre en el VAR y se lo folle literalmente todas las semanas, pero oye lo que hay, somos tranquilos y pista. En la primera parte dominaste, tuviste ocasiones, claro, hay que meterles ocasiones, hay una jugada en la Caetor, hace una jugada de la hostia, la revienta y el rechace no hay nadie, porque Jurjevic había tirado por ahí, estaba protestando, no sé qué, bueno, luego tuvo Jurjevic con mano a mano, con fuera de juego, que muy justo, muy justo, tira y revienta ahí el pecho al portero. Pero si yo qué quieres que te diga, hermano, lo que no puedo hacer, ningún entrenador, ya lo que lo dejo es Alberto, ya entraría un boquilla, ya le sé, tienes toda la posesión, entras por una banda, entras por otra... Es que Lopi loco, salió con cinco defensas en el molinón, y si tuviste toda la posesión en la primera parte, si tuviste ocasiones en la primera parte, pero claro, hay que en boquillales, es algo que te digo. Luego ya, a partir del penalti, expulsión, luego te meten el segundo, el equipo se tira abajo y a tomar por culo la bicicleta, eso ya es lo que hay, pero bueno. Yo qué queréis que os diga, chavales, ¿más valiente puede ser un parguela de la hostia por hacer ese penalti? Sí, seguramente sí. ¿El VAR entra siempre ahí con los pinces puestes ahí, garrando cualquier cosina para pitarles los móviles en contra? Pues también, pues también, es que hay que decirlo, es que, vamos, el penalti que nos piten aquí, el penalti que nos piten en Cádiz, el penalti que nos piten en Fuenlabrada... Es que, vamos, vamos, por favor, eh, por favor que me meo. Recuerdo esas jugadas, me entra el déficit mental y me cago encima y quedo aquí en plan vegetal, ¿sabes lo que te digo? Hay que ser putamente desgraciados para que justo esos jugajes de mierda a nosotros nos les revisen en contra, pero cuando tenemos algo claro a favor nunca se revisa nada, nunca, es que nunca, chicos, no sé. Igual no funciona el replay para el Sporting. Bueno, ahora vamos a hablar de entrenadores, ¿vale? José Alberto, yo la verdad que me da un mogollón de pena, ¿vale? Que le vayan a volar por los aires. Cierto es que la solución primera, la solución básica que se adopta siempre es echar al entrenador porque es el, digamos, el que mueve todo y como no puedes echar a 12 jugadores, que en el Sporting puedes echaros tranquilísimamente y no ibas a notar nada, o sea, igual no te haces mejoría, ¿vale? Si subes a gente del B igual notes mejoría, pero no puedes echar a 12 jugadores, porque cuesta mucha pasta. Vueles al entrenador y te ahorras unos billets y hoy en teoría cambia la filosofía de fútbol. ¿Zapena por qué? Pues porque José Alberto y un tío de la casa que lo hizo de putísima madre con el Sporting B, que iba a tener este año su proyecto. Cierto es que pidió ciertos jugadores y ciertas posiciones que Little dijo que había que ahorrar dinero para el mercado de invierno. Pues el dinero va a salirte caro, amigo, porque no sé yo que podrás fichar en el mercado de invierno que te levante esta situación. Pero bueno, Torrecía sabrá que él con el PowerPost, el Transfer Market y el Toastres Stories controla la hostia, Pepino de Imax que tiene el pavo, eso sí. ¿Y qué pasa ahora? ¿Qué está suenando? Suena a Muñiz, que Muñiz en principio está bastante alejado porque sabe lo que hay en la Casina Cristal y no quiere meterse aquí a comulgar con lo que ve. Luego tenemos a Oltra, que bueno, ya veremos si llega a Oltra, lo que podrá hacer Oltra aquí. No sé yo quién lleve a Oltra aquí para llegar al Sporting, pero bueno. Está también la opción de Manolo Sánchez Murias, que ya estuvo a tiempo en el Sporting, ahora está el mareo, bueno, que coja el equipo, verberíamos. Y luego tal opción del topo que tenía Torrecía en el staff de José Alberto, que bueno, ya se sabe que en su día intentó colocarlo ahí, no pudo ser, porque claro, evidentemente, no les dejo el consejo hacer lo que salga de los cojones. Yo creo que Torrecía deberían devolarlo por los putos aires, o sea, si echen a José Alberto tendría que pirarse Torrecía con él. Pero hizo facto, o sea, hizo facto, quedamos sin director deportivo, o sea, que pongan a quien sea, ¿sabes? Que pongan a quien sea de mareo, a quien sea, a alguien de la casa, a alguien que sepa lo que hay, ¿vale? Quien sea, pero vamos, Torrecía es que tiene que caducar, tiene que caducar ya, hay una catástrofe, pero de Torrecía, hay una catástrofe lo que está montando aquí, ese tío, oye, y un sinsentido temporada tras temporada, cojones, es que es lo que hay. Este año, los fichajes que más ilusionaron, entre comillas, fue todo cosa de José Alberto, joder. Manu García, Javi Fuego y Borja López, esos tres los ficha José Alberto, los ficha, digo, entre comillas, porque él no firma los contratos, ¿no? Pero toda la negociación y todo el acercamiento y todo eso, oye, por José Alberto, ¿tú piensas que si no está aquí José Alberto, va a venir Manu García? O sea, piénsalo, analízalo, valóralo, no, no bien, no bien nunca, nunca bien. Pero bueno, habrá muchos que dirán que es mentira y todo lo que queráis, bueno, yo como sé lo que sé, tampoco voy a decir aquí todo lo que sé, pero como sé lo que sé, el que quiera creerme que me crea, y el que no, que no me crea, ahí está. Es más, también sé de muchos con los que hablo José Alberto y a Torrecía no he salido de los cojones de traer, y mejorarían bastante lo que hay aquí, pero eso tampoco lo voy a decir porque eso queda ahí... Nos esperan tiempos maravillosos, chavales, nos espera prosperidad, crecimiento sin retorno y, oye, alegría y alboroto, ayer casi 15.000 en el Molinón, la entrada más baja en mogollón de tiempo, o sea, mogollón de tiempo, evidentemente es viernes, lo que queráis, la gente va desilusionándose, va pasando del tema, y bueno, pues poco a poco acabaremos siendo una putísima mierda en segunda vez, al tiempo. Habéis esperado, básicamente, para hacer el vídeo hoy, porque en teoría por la mañana se iban a reunir y posiblemente tomarían alguna determinación en cuanto al entrenador, no determinaron nada aún, así que bueno, si pasa algo, pues haré otro vídeo dando mi opinión, o bueno, lo que vosotros queráis, me lo podéis dejar en comentarios, y la verdad, chicos, que... desilusión, la palabra es desilusión, desilusión y puta mierda también es la palabra. Así que nada, voy a ver si edito esto, grabo un food drive palabra y a volar por los aires, chavales. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene en Miranda de Ebro, contra el mirandés, viajucó hasta allá pa' ver a... bueno, pa' ver a lo que pasa, y una putada lo de José Alberto, pero yo creo que ya está sentenciadísimo, solamente faltará que algún entrenador quiera coger esto y que se arreglen con él, que ya te digo que si yo soy él, no perdono ni un puto euro, pero ni un puto euro, de llegar a un acuerdo, no, 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 págame todo lo que me debas, amigo, págame todo lo que me debas, y ya está, tranquilidad, al broto, mis cojones en moto, puja Sporting, y a volar por los aires en máquinas. Venga, hasta luego.